vamos a partir entrenando hoy día, hoy día se viene el bueno y tenemos tres metcons que están duros, vamos a tener que salir a correr con esta belleza de 150 libras tenemos que correr en total 2 kilómetros 400 y vamos a ver cómo nos va con eso y vamos a partir con fuerza, vamos a hacer fuerza de hombros hoy día, tocar unos push jerk, unos push press con agarre de snatch y pasamos de una vez al metcon la segunda sesión tenemos dos metcon más y para la tercera sesión un poquito de fuerza, vamos a hacer piernas y trabajo accesorios ahora sí viene el woodson 1200 metros correr con el balón de 150 libras no sé qué tanto se pueda correr pero vamos a intentarlo 4 rondas de 20 toes to bar 18 thrusters y volver a correr 1,200 km con el balón así que esperamos sobrevivir ¿qué piensa el público? estamos listos para morir muy bien pero tienes todo desordenado está aquí ¿hay el tiro nomás? así que viene el peor momento del día bueno, mañana toca murder gracias chau 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 Llevar el balón de 64 kilos al hombro no es nada cómodo pero se logró 2 kilómetros 400 con un Diver, más las 4 rondas de TouchWare y Truster. Diverjonas con el trato de 30 kilos. Corriamos hasta la esquina de ida y vuelta, eran 300 metros. Así que hacíamos 4 ida y vuelta y completábamos los 1.200. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya terminamos el tercer Watt que terminaba con dos Watt pesadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminamos por hoy día el entrenamiento y como siempre a comer, a bañarse y a dormir. Hoy día fue un día muy 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 duro, en especial por el web del sandbag y mañana toca MIRTH. Viene el clavijo que está de cumpleaños y vamos a celebrar con un MIRTH. Recién despertando, me duele todo, ya está por llegar clavijo, así que vamos a ir a tomar desayuno y hoy día toca MIRTH. Hay que hacerse el ánimo. Esta es mi torta de cumpleaños, demasiado. ¿Quién te la dio? Me la dio Cleme. ¿Cómo estaba la torta? Clavijo, ¿cómo estáis para hacer tu primer MIRTH de los 30? ¿Cómo están los ánimos antes del MIRTH, Lucas? O sea, estábamos discutiendo en verdad si hacerlo o no. No, yo siempre decidí hacerlo. ¡Qué mentira! No, porque uno siempre dice que vas a hacer lo que vas a hacer lo que vas a hacer, pero dentro tú y uno no sabe que... Harry, ¿cómo estamos para ir a correr? Muy bien. Harry, ¿estamos listos? Vamos a correr. ¿Qué hace con mascarilla? Si ya se acabó la pandemia. El deporte mata el virus. O sea, dos. Ahí va, voy. Ahí está el tiempo. Adiós. Go. Salió casi la trofea. Fijate No le quedé la broma No le quedé la mamma Digamosle que estoy haciendo No es problema No era muerte Feliz cumpleaños Era todo una broma No es muerte Te vas a salir a correr la moto Dale dale güero y 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